El psicólogo Oscar Pérez manifestó que la migración es una acción forzada. En el país se debe por diferentes factores y uno de ellos es por la falta de empleo y otras por persecuciones, donde las familias son las principales afectadas. Es una exigencia, es una acción forzada de salir de tu país por alguna circunstancia. En este caso el servicio de gestión para migrantes nos dice que puede ser un factor externo de lo que es ingresos económicos, violencia o persecución política, al menos en Nicaragua. Y en ese sentido han habido muchas personas que han migrado. Usualmente cuando las personas migran se ven forzadas a tener completamente un panorama distinto al que vivían acá. En ese sentido se ven afectadas tanto las familias como las personas que han salido. Las personas que han salido se encuentran con un panorama lleno de adversidad. En ese sentido se van a encontrar con incertidumbre, claramente, ¿verdad? Con tristeza, con ansiedad, con diferentes eventos que pueden generar un trauma en todo ese espectro. Y eso es algo que tienen que lidiar por poco a poco. Mientras que las familias que están acá, que son familias de migrantes, además de lo que ya dije con anterioridad, también se encuentran con esa perspectiva de tener completamente que lidiar con el hecho de saber qué pasará con tu familiar. Y en ese sentido me gustaría decir que es responsabilidad de cada uno de los que estamos acá poder solventar esas necesidades, esa parte psicoemocional a través de diferentes rutinas que nos pueden ayudar como familia. Pérez dijo que dichas migraciones continuarán dándose en el país a medida que se acercan las elecciones. Los bajos ingresos económicos y el hecho de que se esté fomentando un tipo de proceso de persecución, en algunos sentidos, como una política, hace que las personas se vayan del país. Y en ese sentido no se ha visto un panorama tan claro que nos pueda decir ah, sí, vamos a mantenerlo. Totalmente a lo contrario, vamos a seguir viendo una ola de personas que han tenido que, y van a tener que migrar del país, y en eso tenemos que enfrentarnos como sociedad. Noticias 12, Darlen Tellez.